Hola raza, pues nada que desde aquí, desde Actopan, transmitiendo una vez más para todos ustedes. Pues por aquí tenemos todavía un poquito de frío, esperemos que el solecito un poquito nos mejore, porque sí está tremendamente y más para nosotros. Pues el día de hoy tenemos bastante información, dando continuidad a lo de ayer, pero pues antes de pasar las imágenes y a la información, le doy la bienvenida a mi compañero y patrón, el señor Johnny, adelante. Patrón, esto es lo que más me gusta. Hola raza, ¿cómo están? Hoy 6 de octubre del 2020. Hoy Bruno y Brunilda, efemérides. Si conoce a alguien con estos nombres, felicítelos. El día de ayer tuvimos muchísimos comentarios sobre el programa de los ovnis. Lo hicimos con mucho cuidado, con mucha investigación y quedamos de que el día de hoy vamos a continuar. Vamos primero, antes que todo, a terminar con los videos de ayer. Les voy a platicar una cosa. Quedamos el día de ayer en que la pandemia... No sabemos el origen. Gente dice que fueron los chinos, como el tío Donald. Como hay gente que dice que son los ovnis que nos han tirado. Bueno, a final de cuentas, no se sabe realmente quién fue. Pero esta teoría de que pudieron haber sido los ovnis podría ser. Porque vamos a ver este video y seguimos platicando. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Más P Dru це! ¡Oru Daddy Trump! ¡Guau! ¡Gracias! ¡P ganzen E ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que están dejando caer allí. No creo que sea comida para los pobres porque todo eso hace menos que nada les pase esta situación. De todos modos les vamos a poner ahí link para que ustedes traten de localizarlo y ver de qué se trató todas estas imágenes. Hemos tratado de investigar este video si tiene algún fraude ficticio y al parecer no aparece nada. Está en francés como ustedes se dieron cuenta. Bueno, continuamos ahorita con el tema de la pandemia. Dijimos que la pandemia aquí está, pero ¿cómo empezó? ¿Cuándo fue que empezó? Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia empezó en el año 2020, en febrero o en marzo. Pero en realidad no es cierto. Todos sabemos que la pandemia empezó en noviembre del año pasado cuando el gobierno chino había ocultado que uno o varios médicos difundieran la información. Entonces fue cuando la Organización Mundial de la Salud, apenas en marzo, declaró que es una pandemia. Razón por la cual, pues obviamente que el tío Donald se enojó muchísimo. Dijo que es un virus chino y que la OMS, dirigida por Tedros, que estamos viendo ahorita, ocultaron esta información. ¿Por qué? Bueno, ¿quién sabe por qué? Ahora vamos a ver la OMS, ¿qué es? ¿Cómo funciona? La OMS es una Organización Mundial de la Salud que supuestamente recibe aportaciones de todo mundo. Como podemos ver, Estados Unidos era el país que más daba aportaciones hasta 900 millones de dólares anuales. Reino Unido 435 millones, Alemania, Japón, Canadá, Noruega, China, Suecia, Francia y Corea del Sur, entre otros. Ellos así es como trabajaban, recibiendo donaciones. Pero mucho se ha hablado sobre el por qué se tardó tanto la OMS en declarar pandemia, cuando se sabía que esto ya había empezado en noviembre. Obviamente hubo muchos países que no tomaron sus precauciones, pero cuando se debió haber avisado al mundo entero que esta pandemia ya estaba en prácticamente muchos países, en especial Europa, no se hizo. Se esperaron hasta que ya estaban seguros. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver un video de Anónimos, ¿qué es lo que opina? Y ustedes, como siempre, tienen la última palabra. Anónimos, ¿qué es lo que opina? Anónimos, ¿qué es lo que no estamos haciendo? ¡Suscríbete al canal! As a result of this guidance, the entire world did not take the threat seriously, because everyone assumed that the World Health Organization could be trusted. Members of the World Health Organization also took months before finally declaring the coronavirus a global pandemic. During press conferences in recent months, representatives of the organization insisted that they wanted to avoid declaring a pandemic prematurely because they didn't want to scare anyone or create a panic. However, scientific findings have since shown that we were already dealing with a global pandemic by the time that Chinese authorities decided to quarantine Wuhan, because the genetics of the virus has been traced back to at least October or November 2019. What we see are epidemics in different parts of the world, affecting countries in different ways and requiring a tailored response. The sudden increase in new cases is certainly very concerning. I have spoken consistently about the need for facts, not fear. Using the word pandemic now does not fit the facts, but it may certainly cause fear. For the past several months you have insisted that this virus was not airborne, despite significant evidence, including multiple scientific studies suggesting that this was the case. Now that the whole world is in lockdown, you have finally admitted that this virus can be transmitted through the air, despite the fact that numerous scientific studies since January have confirmed this to be the case. The general population has been getting a very confusing message and very bad advice, thanks to these conflicting reports and the murky definition for airborne that is being used by health officials. Since this virus is spread through the air and can remain in the air for up to three hours, the use of N95 masks is very important in stopping the spread of the illness. Unfortunately, the United States and other undeveloped countries were caught off guard by the pandemic and are not prepared with enough proper protective equipment for medical health professionals, meaning that there certainly won't be enough to go around for the general population. The World Health Organization is ignoring the science and the common sense, but masks have been proven to drastically reduce the spread of illnesses like the one we are facing. There are many people in the United States who are learning this fact and are becoming upset about the lies that they have been told, and many of them are suggesting that the World Health Organization is helping the US government prevent panic by downplaying the importance of masks and transmission through the air. Let's not forget that the organization's largest donors are the United States government, the Chinese government, and the Gates Foundation. This is perhaps why W.H.O officials have refused to recognize Taiwan as a separate entity from China, and why the organization has praised the leadership of both the US and China, despite the fact that both governments have been criticized for their lack of transparency and the heavy-handed tactics that have been used to enforce quarantines. Let's face it, the World Health Organization is corrupt, and is more of a public relations firm for its donors than it is a bastion of public health. The organization does not have a good track record with outbreaks either, and rarely does anything of value to actually help. In 2015, the World Health Organization admitted that they did a bad job at handling the Ebola epidemic in West Africa. In the Ebola outbreak, the organization actually made many of the same mistakes, including waiting too long before declaring a global health emergency, a decision which scientists later said undoubtedly contributed to the unprecedented scale of the outbreak. After the failed response to the Ebola epidemic, the previous director general was replaced with Tedros Adhanom Ghebreyesus who is now the face of the organization. Tedros also has a history of corruption, which includes downplaying the severity of a cholera outbreak in Ethiopia when he was the country's health minister between 2005 and 2012. In addition to misleading the world about the severity of the virus, you have also encouraged the draconian measures that governments have taken to enforce quarantines. As the Chinese government was silencing doctors and locking them in quarantine for speaking out, Tedros and others praised its response, and urged other governments around the world to take similar measures. The citizens of other countries, especially those in the Western world, thought that it could never happen in their neighborhood, but most governments seem to be taking the advice of the World Health Organization and have started to implement military-style lockdowns similar to those seen in Wuhan during the early days of the outbreak. We are anonymous. We are a Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. . . . . . . . control y que está diezmando a la población mundial ya nadie se escapa de este problema porque pasamos los vídeos de anónimos pues no no tenemos ninguna publicidad ni contrato con ellos simplemente es un grupo de personas que tienen los pantalones bien puestos y dicen la verdad creo que ustedes lo acaban de ver y si no vuelvan a verlo las veces que sea necesario y verán que todo lo que están diciendo es cierto desde el manejo de la epidemia del ébola en áfrica se manejó mal en la pandemia del coronavirus igualmente se manejó mal mucha gente ha muerto en el mundo y todavía no termina esta pandemia dicen que todavía viene lo peor dicen vamos a basarnos en lo que estamos viviendo ahorita la pandemia no ha terminado la pandemia sigue muy difícil de controlar la vacuna va a ser muy difícil que funcione y lo van a ver en el futuro porque este virus es mutante y cuando cambia de sus de todo lo que compone se dan cuenta que no es un virus cualquiera es un virus muy difícil de atacar tiene componentes mezclados no todos los biólogos han podido dar una opinión cierta certera todos dicen que es algo muy potente muy fuerte de dónde viene quién sabe pero definitivamente es falso lo que dice la organización mundial de la salud que es por causas naturales naturales no brota de esta manera y se esperan meses para declarar que es una pandemia estamos hablando de la verdad de lo que está pasando no estamos hablando nada ni en contra de nadie pero la epidemia la pandemia está atacando y lo peor de todo es que todavía hay gente como el tío donald que todavía después de que se infectó se da el lujo todavía de quitarse el cubrebocas apenas que salió del hospital o sea que imagínense tenía el señor ni ni siquiera horas de haber salido y se le hace fácil quitarse el cubrebocas y decir esta enfermedad es superable porque lo hace simplemente por el dinero es aquí el gran problema que estamos enfrentando aquí dijimos en un episodio anterior cuando hablamos primera vez de la onu de que en vez de que la humanidad se uniera para atacar a esta pandemia no que es lo que pasó cada país está luchando por su lado para sacar una vacuna para cobrar para poder regresamos al dios poder aquí nada ha cambiado y como dice un viejo dicho no han entendido no han aprendido nada esta pandemia suponiendo que estos ovnis de que pasamos la vez pasada nos están observando para ver qué reacción tenemos pues obviamente reprobamos que es lo que comprobamos que nos interesa que nos interesa únicamente el poder quienes más fuerte entonces no estamos para nada en lo absoluto respetándonos como seres humanos ayudándonos como seres humanos empezando por las potencias por los los presidentes hasta localmente aquí los perdón hasta aquí los candidatos en vez de hacer sus pláticas y dar a conocer sus proyectos por medio electrónico prefieren hacerlo en vivo en donde toda la gente la gente está y esto para mí es un peligro esta gente podría contagiarse con uno que esté contagiado ya le pasó el virus a todos los demás entonces esto es una realidad la OMS actuó mal la humanidad casi enteramente actuó mal seguimos en la lucha de quien es más poderoso quien es más rico cuánto tienes cuánto vales y gente que se está muriendo de hambre tan solo aquí en este programa desde el principio cuando dijimos si alguien puede ayudar y esto es verdad hay mucha gente que viene y tocan puertas conocemos por nombre gente que le da pena salir en cámara y decir que tiene hambre que su familia ya no come de 10 personas que prometieron ayuda una sola dio y lo demás tuvimos que darlo entre todos aquí porque porque pues que se jodan la gente rica con que coma es suficiente la gente pobre que se muera y más si hay pandemia en estos momentos don Ramón quieres agregar algo simplemente retomar lo del presidente de Estados Unidos que de forma inconsciente incluso su gente de trabajo preocupados porque él todavía no está curado y todavía sale y se quita el cubrebocas para contaminar a la gente que va a saludar o sea hay un periódico muy conocido de México donde le pone ahí pero con unas letras grandotas que el señor se salió por sus puros besos de gallina porque realmente no le gusta estar ahí encerrado se le hizo pues muy difícil pero él está enfermo todavía dice que tiene que tomar mucho medicamento pero ya él no se ha ido encerrado y va a contaminar a todos los que vaya a ver tan solo don Ramón cuando estaba en el hospital tenía apenas dos días se le hizo fácil al señor salir en su carro para saludar a sus seguidores a la gente que le fue a echar porras valiéndole m lo que sus guaruras podría causarles ellos son humanos de tercera él es humano de primera esto nada que ver ni con comunismo ni con socialismo ni con nada eso es humanismo no se vale no se vale definitivamente y ahorita pues ya el señor le vale en la casa blanca y como él muchos no estamos atacándolo a él desde como acabo de dar el ejemplo aquí en México y en muchos países pues que se muera la gente ya que al final yo soy el importante que pena de verdad que pena vamos a seguir con don Ramón pues hoy salió nuevamente la información de que mexicanos siguen muriendo se maneja ya más de 80 mil mexicanos que han perdido la vida por diferentes motivos por no poner atención por accidente por lo que tú quieras pero van aumentando cada día ya tenemos un tercer método el día de hoy lo anunció López Gatell un nuevo método para contar los infectados una cosa ya mejor nos quedamos callados así es la cifra sigue corriendo corriendo y pues eso es por no sé la gente todavía no no nos cae el 20 que tenemos un problema de salud y no nada más mexicana sino mundial entonces que va a pasar muy buena pregunta que va a pasar hay gente que dice que viene lo peor hay gente como astrónomos astrólogos dicen que según la posición astrológica las cosas no van a mejorar al contrario 2020 es malo el 21 es pésimo es mucho peor tomamos como un ejemplo a este famoso niño que voy a dejar el link abajo lo puedan ver con calma que según él en sus cálculos astrológicos él había dicho que en el 2020 a finales del 2019 iba a haber una tragedia en la tierra nunca mencionó que iba a ser una pandemia un virus él después dijo que en septiembre terminaba la pandemia cosa que no ha sucedido pero que si a partir de 4 o 5 de septiembre a la gente ya le importó poco el cuidarse y a todo mundo en todos los países salen así como el tío Donald vamos a ver y escuchar lo que dijo este niño hindú hola como están amigos yo soy Mr. John C.N. y hoy te traigo una noticia bastante interesante este joven que vemos aquí se llama Abdia Anand bueno no sé cómo se produce su nombre pero es de origen hindú ya bueno este joven hizo una predicción en el año 2019 más o menos por el mes de agosto bueno él tiene su propio canal de youtube y el 22 de agosto de 2019 subió un video con el título bueno está en inglés que dice se ver danger to the world del del mes de noviembre hasta el mes de abril del año 2020 en otras palabras este joven afirmó que por esas fechas iba a haber algo terrible bueno en el video habla acerca de una pandemia curiosamente del coronavirus pero no lo dice así simplemente él dice que es algo terrible una pandemia nada más pero ya vemos que se ha cumplido al pie de la letra este video tiene más de 7 millones de visitas y aparte tiene más de 100 mil likes pero lo curioso es ahora miren este profeta por decirlo así hizo otra predicción pero esta es la más preocupante porque es algo terrible escuchen según él el día bueno a partir del 20 de diciembre del este año del 2020 será bastante catastrófico para los seres humanos porque según él probablemente haya una hambruna terrible eso sumado también a un rebrote realmente escandaloso según sus palabras del coronavirus que será mucho más fuerte todavía todo esto comienza a partir del 20 de diciembre de este año bueno según él él dijo que el COVID-19 tiene una fecha final que es el 5 de septiembre de este año pero eso no significa que va a terminar ahí porque dijo que a partir del 20 de diciembre comienza otra otro rebrote y acompañado de otras enfermedades más la destrucción y también la hambruna terrible o sea va a ser bastante caótica a partir del 20 de diciembre o sea va a ser bastante caótico la situación a partir del 20 de diciembre para los seres humanos que piensas de esta noticia crees que sucede algo a partir del 20 de diciembre o realmente son mentiras déjame tu comentario debajo del video yo me despido y nos vemos hasta la próxima bueno como escucharon este niño se basa más que todo en sus estudios en la posición planetaria él dijo que a partir de diciembre del 2020 hasta marzo abril del 2021 según la posición planetaria habrá algo más trágico para los habitantes de este planeta así lo dice él yo lo he escuchado de varios hasta los astrólogos algunos muy serios otros no tanto pero coinciden o a lo mejor se copian entre sí dicen lo mismo dicen que habrá algo trágico a partir de diciembre de este año hasta marzo abril del próximo año ojalá y no sea cierto pero todo indica a que pues le han atinado esto de la astrología no es un juego tampoco se trata de predecir pero sí de dar las consecuencias de la posición planetaria el día de mañana vamos a continuar hablando sobre profetas realmente los profetas que han dicho que dicen quienes son todo el tema mucha gente nos ha hablado nos ha pedido que sigamos poniendo videos y temas de los ovnis nosotros como lo hemos dicho en programas anteriores únicamente ponemos lo que es real científico y con un fin para saber y entender dentro de toda la información que tenemos aquí en la tierra entender qué está pasando entender a dónde vamos cuál es el mensaje de todo esto a final de cuenta la decisión es de quién nos está viendo y escuchando nosotros únicamente damos los datos de la investigación que hacemos las investigaciones yo tengo casi 40 años investigando y estudiando esto dentro de la parapsicología que me llevó a la psicología pero la parapsicología lo paranormal es interesante y existe si ustedes están interesados yo los invito a que investiguen aquí no tenemos ninguna finalidad ni religiosa ni de ninguna otra índole es simplemente decir lo que ha dado de fruto la investigación que hacemos esto es únicamente y la pandemia vino a confirmar muchas cosas que ya se habían dicho y estudiado e investigado anteriormente antes de pasar a una reflexión que encontré en el internet que se me hizo muy adecuada para estos momentos te pregunto don ramón tienes algún comentario pues simplemente de que posiblemente algunos directores de cine nos están preparando para esta situación hay varias películas en donde nos vemos invadidos por extraterrestres decíamos es ciencia ficción alguna nota por ahí dicen que hay algo de cierto en esas películas entonces como que nos están poniendo por allí en alerta la situación ya llegó entonces pues ni modo no hay de otra más que ya no es ciencia ficción ya no es una realidad así es una realidad pues ya ya ni que hablar ahorita hay que seguir viviendo que eso es lo número uno la vida ha cambiado mañana vamos a ver la tercera parte de esta investigación porque probablemente el jueves y viernes vamos a tener candidatos aquí con nosotros quienes nos van a explicar sus proyectos cosa que yo creo hubiera sido lo más adecuado hacerlo únicamente por cámara por plataforma y no tanto donde haya gente y que arriesguen su vida pero total nosotros hacemos nuestra parte y con mucho gusto vamos a pasar a lo que les dije de una reflexión que encontré en internet esta reflexión es de una persona que se llama José Luis Hernández Hernández Cascante es de Costa Rica este señor aparece en Surco Digital Surco Digital es una página vamos a llamarla una organización que se dedica a esto a las reflexiones vamos a dar lectura a esta reflexión porque seguir viviendo luchando en medio de esta pandemia o sea cuál es el sentido de la vida con esta pandemia porque en estos días también nos urge la pregunta de si es viable el cambio del sistema de vida actual hacia otro donde la felicidad y dignidad sean mejor repartidas quizás quizás un sistema donde se valore a las personas y no al acumular y la ostentación egoísta de lo que veníamos hablando hace rato pensadores y doctrinas nos sugieren otras razones para por las que la humanidad debiera encarrilarse hacia otra forma de vida otra normalidad estos pensadores o doctrinas piensan en asuntos más a favor de las personas sin hacer separación o privilegios sin tanta desigualdad y abusos como ahora vivimos ellos piensan en otras razones para rearmar nuestra convivencia crecimiento como personas, familias, pueblos o naciones respeto al derecho del otro, recuperar lo íntimo, soltar el pasado, volver a lo sencillo, sobriedad o crecimiento cero vida liberada, espiritualidad, el perdón, creatividad ser con la naturaleza en su ritmo, liberarse del consumismo desarrollar economía de la mano de la vida y a vos, a ti, cual otra razón o motivo alternativa se te ocurre bueno pues yo les dejo el link para que lean más reflexiones pero son reflexiones muy acertadas mucha gente ahorita te está diciendo hay pobre cuate mira lo que está pensando pues seré muy pobre cuate pero leanlo reflexionen con calma y vean si esto es cierto o no es cierto si debemos de empezar a pensar así olvidarnos un poquito de la vida del pasado que vivíamos o todavía no seguir adorando al dios poder dios dinero o no esto pues depende de cada uno, no todos pensamos iguales, no todos podemos reaccionar ante una tragedia de la misma manera pues se nos acabó el tiempo para el día de hoy don Ramón tienes algún comentario sobre esto sí, definitivamente no se había hecho una reflexión de esta naturaleza tenía que pasar esto para que nosotros como se dice allí vivíamos en el consumismo alterando todo el aire, la tierra, el agua en donde pues varios países tienen problemas de contaminación China, Inglaterra, Estados Unidos, México entonces ahorita como ya no estamos al mismo ritmo de crecimiento pues por un lado hasta ha mejorado un poco el ambiente desgraciadamente de muy mala experiencia bueno pues por mi parte es todo les agradecemos de habernos escuchado y esperamos sus comentarios nos estaremos viendo al día de mañana si Dios mediante pues muchísimas gracias si es que duraron hasta el final de este programa por favor no olvide suscribirse porque esto nos ayuda mucho comentarnos lo que piensan lo que vemos y lo que investigamos tiene únicamente valor si ustedes lo ven, lo escuchan, lo investigan y lo comentan les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy el día de mañana la tercera parte que yo a mi juicio es un poco más fuerte son los temas que yo toco en las conferencias que doy y de verdad lo doy con mucho corazón muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el día de mañana y nos vemos en el día de mañana